disfruta de ir a bailar y mover los cuerpos gracias vamos a bailar vamos a bailar bailar conmigo que bonito eh como quieres que te olvide si mi corazón se niega si mi corazón se niega como quieres que te olvide si mi corazón se niega como quieres que te olvide si mi corazón se niega si mi corazón se niega y no tú como lo hiciste yo no encuentro la manera como quieres que te olvide si mi corazón se niega ay amor tanto daño poco tiempo tú no tienes corazón que es para personas mío que no te cuesta el barco yo imploro cada noche bajo sábanas de nieve yo imploro cada noche bajo sábanas de nieve bajo sábanas de nieve que no brilla para siempre pero el corazón no quiere yo te abro cada vez y vas a tomar en mi abuelo Ay amor, abandonarlo como tiempo, tú no tienes corazón que por el corazón es mío que no te duerme Ay que nos están fotografiando, mirá, 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 haciéndole un vídeo a la gente Lo nuestro es imposible Bonito pero imposible Yo te quiero más que a nadie y eso es mi vida que me sirve Si tú no tienes mis canes y sin mis besos no vives Te juro cariño mío, querernos como dos locos y adorarnos a contigo Sabiendo que tiene otro beso y los ojos míos Pero si arriba hay un tío No llores cariño mío, querernos como tú y yo Un carajo, un rincocito y otro día va a mandarlo Un carajo, un rincocito y otro día va a mandarlo Me llaman, me llaman de cuándo Me dices de ver el cuándo Nunca más voy a llamarte Y al rato me estás llamando Con calma un amor tan grande Que me hizo de comprobando Y por más que hoy vengo Mi sueño voy a dejarte Y que hoy al mismo tiempo Por un beso de tus labios Vería todo lo que tengo Pero si arriba hay un tío No llores cariño mío, querernos como tú y yo Un carajo, un rincocito y un rincocito y un rincocito y otro día va a mandarlo ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!